100.000 kilómetros, casi cuatro meses, unos noventa y tantos días, 50.000 metros de película, para, entre otras televisiones, la televisión pasca, en busca del misterio, desde México prácticamente hasta el sur de América, Isla de Pascua, las selvas del Brasil. ¿Habéis descubierto algo nuevo o habéis ido a ver lo que ya estaba descubierto y a contar lo que ya estaba ahí? No, precisamente el doctor Jiménez Doloso y yo, que hemos sido los que hemos dirigido un poco la serie y la hemos presentado, hemos intentado que fueran temas nuevos, nuevos por lo menos poco conocidos y nos hemos encontrado con un monstruo gemelo al del lago Ness en un cráter de México, por lo menos con los testigos que afirman que lo han visto, incluso con un policía que ha disparado sus armas contra este, probablemente algún, si es que es cierto, algún monstruo antediluviano que ha quedado atrapado allí. La zona del silencio de México, que es el lugar donde más meteoritos caen del mundo y no se sabe por qué, donde las tortugas y la flora tienen unas mutaciones asombrosas, ojos amarillos en las tortugas, cactus, violetas, por supuesto ovnis por toda esa zona, las momias más antiguas del mundo, más que las egipcias en el norte de Chile. ¿Cuántos años? ¿Ocho o nueve mil? Con unas técnicas de momificación distintas a las egipcias, pero asombrosas, que representan pues que el hombre americano no era tan inculto como se suponía y que tenía una idea muy clara de la vida después de la vida. La isla de Pascua, por supuesto... Pero de la isla de Pascua está todo dicho ya, ¿no? Casi todo, sí, sí, quedan muchas cosas por decir. Pero sigue sin desvelarse el misterio de aquellas enormes caras de piedra, ¿no? Yo creo que eso está bastante claro, es decir, allí están las canteras, hemos estado en los lugares donde se hacían estos moais y donde muchos de ellos están sin terminar. Lo que está claro es que los hacían los pascuenses. O sea que no vinieron de otros mundos. No, no, no. Lo que no sabemos es por qué los hacían y por qué los hacían de esa manera, con esa figura tan curiosa y tan conocida. ¿Ha habido avistamientos especiales de ovnis por allí, has dicho? Sí, sí, sí. Ha habido encuentros, encuentros incluso con tripulantes. Pero, ¿que los has visto tú? No, no. Digamos que hemos recogido información para uno de los documentales. Yo tuve una experiencia muy interesante en Sao Paulo. ¿Brasil? En Brasil, sí. ¿Y cuál fue esta? Yo salía de la casa de unos amigos de cenar. Había estado con una mujer muy extraña, que conocía ante mi asombro prácticamente muchas de las cosas de mi vida, cosas que no podía conocer. Y después de tres horas de estar cenando con esta mujer, la persona que me acompañaba al salir al aparcamiento del edificio para llevarme al hotel, pues yo le pregunté muy intrigado quién era esta persona, un grave aspecto absolutamente humano, normal, una señora normal. Y el amigo se sonrió, miró hacia arriba, y en ese momento Sao Paulo estaba completamente cubierto de nubes. Se abrió las nubes y apareció una luz enorme. Estuvo unos segundos nada más y desapareció. Yo me quedé absolutamente pálida. ¿Desapareció la luz? Sí. ¿Y qué tiene que ver la señora con todo eso? Pues, lógicamente, aunque la lógica aquí te puede jugar malas pasadas, pues tiene alguna vinculación con los ovnis. Porque primero, era imposible que supiera tantas cosas de mi vida personal y de mi vida profesional. Y segundo, la respuesta inmediata y fulminante del amigo común, que yo me intereso por la identidad de esta persona, y este hombre mira hacia arriba, se sonríe, y en ese momento se abra... Lo que la gente se pregunta a propósito de los ovnis siempre es ¿por qué si quieren dar algún determinado mensaje, por qué no se hacen presentes en lugar de obligarnos a andar con tanto misterio, no? Yo ya lo he comentado muchas veces, no lo sabemos. No tenemos ni idea. Y mientras tanto, entre comillas y con cariño, amenazas con caballo de Troya a cinco. Sí, Dios quiera que sea el último. No, porque empieza a ser una losa para mí, porque no me gusta el personaje, y creo que Jesús de Nazaret tiene una vida muy intensa, y voy a intentar contar lo que queda, es decir, la vida pública, que es una vida que no tiene nada que ver con los evangelios, o muy poco. ¿Es una novela, entonces? No exactamente, es decir, es una información que yo no he inventado en absoluto. Y bueno, pues estoy tratando de contar paso a paso que quizás es una audacia por mi parte, y si me pillara ahora quizás ya no lo haría, porque me estoy haciendo viejo. ¿Qué tanto por ciento de verdad hay en los cuatro caballos de Troya? ¿Y en este quinto, que aparecerá...? Desde mi punto de vista, yo creo en esa información, más del 90%. El resto es una recreación literaria. Pero desde mi punto de vista, esa información sobre la vida de Jesús, para mí, es buena, es auténtica. De aquellos litigios sobre los plagios, etcétera, etcétera, que aparecieron hace ya unos cuantos meses en la prensa nacional, ¿todo quedó en agua de borrajas o eso ha seguido adelante? No, eso ha quedado en agua de borrajas. ¿Qué se pretendía entonces con aquello? Bueno, en un país de cainitas como este, pues ya se sabe lo que pasa, ¿no? Que tú escribes 26 libros, de los cuales 3, 2, 1, puede tener fortuna y éxito, los otros no han tenido éxito, y la gente no te recuerda por los libros que no hayan tenido tanta fortuna, sino que te persigue por el que has tenido fortuna. Y eso es propio de un país, bueno, como este, ¿no? ¿Molesta el éxito todavía, no? Sí, molesta profundamente a no ser que, claro, les digas al mismo tiempo que tienes un cáncer. Entonces te lo perdona. ¿Es cierta la cifra de un millón de ejemplares vendidos en el conjunto de tu obra? Sí, sí, más. No, de Caballo de Troya. ¿De Caballo de Troya? Sí, sí. Ahora se... Ayer recibí, antes de ayer, la noticia de que se va a editar en Portugal y en Alemania también. Más de un millón de ejemplares es una cifra verdaderamente insólita, ¿no? Pues mira, en fin, sin pecar de falsa, en fin, modestia, creo que la Biblia, Cervantes y poco más, en España. La Biblia, Cervantes y poco más. En cuanto a números. A números, a números, sí. Caramba. Caramba. ¿Y va a haber una película del Caballo de Troya? No lo sé. Ha habido gestiones, ha habido contactos, incluso el amigo Berlusconi estaba muy interesado en hacer seis documentales. Pero no tengo prisa, me da miedo, se necesita muchísimo dinero, muchos medios y sobre todo gente respetuosa con el libro, con los guiones. ¿Tú crees que ha sido respetuoso con la figura de Jesucristo? Sí, muy respetuoso. A pesar de lo que hayan dicho... Sí, no, yo recibo muchísimas cartas de mucha gente que, bueno, reconocen que la figura de Jesús es muy humana, que se han sentido muy próximos a ella y eso es importante. Yo nunca hablaré mal de Jesús de Nazaret. Puedo decir, por ejemplo, cosas que rasgan las vestiduras a sectores muy ultraconservadores, pero nunca voy a hablar mal de él y además yo reconozco su divinidad. Salvador Freixedo es... Yo supongo que sigue siendo cura, no lo sé. Durante 30 años ha sido... Según la teología, se es sacerdote hasta en el infierno. Porque ellos no saben que no hay infierno y por eso... Salvador Freixedo, entonces es cura, ha sido jesuita durante 30 años, estudió Humanidades en Salamanca, filosofía en la Universidad de Comillas, teología en el Alma College de San Francisco en California, ascética en Mologué, en Quebec, Canadá y psicología en la Universidad de Los Ángeles de California. Ha estado 30 años perteneciendo a la orden de los jesuitas, como decíamos. Fundó el Instituto, después mexicano, de estudios de fenómenos paranormales. Yo creo que su divorcio con la Iglesia comenzó en el mismo instante en que comenzó Salvador Freixedo a creer tanto más que en sus viejas creencias en los seres, en los objetos, en los otros mundos. No. Debo decir yo a quien nos esté viendo y escuchando en este momento que hace como 15 años o así, en la última entrevista, me parece que fue la última entrevista que tuvimos en el canal Telemundo de Puerto Rico, estábamos los dos sentados en una mesa y había allí un extraterrestre, un garadiábolo. ¿Quién? Garamendi, no, qué beso. Eso lo decían los periodistas, yo jamás lo he dicho, sigo sin decirlo. Freixedo, usted tenía allí un... ¿se llamaba garadiábolo aquello? No, le pusieron ese nombre. ¿Un extraterrestre? Sí. No, no, qué beso, no es extraterrestre, eso es un animal, lo que pasa es un animal que no está registrado. ¿Y eso qué quiere decir entonces? ¿Un extraterrestre? Si es un animal que no es de esta tierra, pues se da de otra tierra. No, no, que no está registrado en los anales de los científicos, no está registrado, pero es de esta tierra. Lo que pasa es que tienen que estudiarlo, como todavía hay animales que no están todavía. Ese animal yo se lo llevé a Nueva York, a un etiólogo, y que en cuanto lo vio dijo, no, a mí me quiere engañar usted, porque no está... Hay gente que tiene la mente cuadrada, y como no está en sus listas, pues lo echaron para un lado. Pero ahí está el animal, y no solo yo, ya te decía hace poco, que en Caracas, yo tengo recortes del mundo, en que otro animal exactamente igual se salió del mar y atacaba a la gente. Tiene una altura así, parece un... tiene cara de hombre o de demonio, una cosa terrible. Uy, es una larga historia, pero eso son... Salvador, ha escrito, Salvador Fisio ha escrito casi dos docenas de libros, por lo menos, ¿no? Algunos de los cuales están por aquí, iremos viéndolos en pantalla de un momento a otro. Yo tengo otro aquí, que se llama Visionarios, Místicos y Contactos Extraterrestres. Uno aquí, que se llama Interpelación a Jesús de Nazaret. Hay algunos más que aparecerán en pantalla, y en todos se nota, se observa una profunda fe en que hay gentes por otros lados, en que hay objetos por otros lados, y que incluso gentes de otros lugares, civilizaciones, seres, algo está aquí con nosotros. Bueno, eso, desde un punto de vista teórico, hay que ser... tener una... aquí, en vez de más encefálica, una doquín, para pensar que somos lo único que hay en el universo. Si realmente Dios, lo único que hizo en el universo, en cuanto a seres pensantes, es este hombre que se retire como creador. Porque realmente no servimos para... servimos para muchas cosas, pero realmente somos primitivos, ¿verdad? Eso, en plan de deducir nada más. Pero luego, cuando vienen aquí, y cuando tú conoces, como conoce aquí el amigo Juanjo Benítez, tantos casos, ¿verdad? Como tú has visto los ovnis desde cerca, no creerlo, pues es otra vez tener un adoquín en vez de tener... Yo no he visto nada de cerca. ¿Ha visto usted? Yo he visto cantidad de ovnis. ¿De qué? Lo que pasa es que para ir a ver ovnis, hay que ir a donde están. Aquí no va a venir esta noche ninguno, ¿me entiendes? Ninguno. Hay que ir a donde están. ¿Y dónde están? Y hay sitios donde se aparecen, y son sitios calientes durante ese tiempo. En general, los ovnis repiten en el tiempo y repiten en el espacio. Si tú ves un ovni un día quieto en un sitio, fácilmente vuelve al siguiente día, o los dos o los tres días. Yo los he visto bien de cerca, cuando no pensaba verlos. ¿Esto que estamos viendo en pantalla, qué es? Estamos viendo aquí unas imágenes. Eso es el estudio del caso de Meyer. Eso es un caza. Eso es un caza. Pero se usó, fue Spaulding, me parece, el que hizo ese estudio, para contrastarlo con los ovnis que fotografiaba Meyer en Suiza. Y gracias a ese caza, yo creo, porque es otro caso, como siempre está siendo muy debatido, que sí, que el caso de Meyer, a pesar de todo lo que dicen... ¿Y eso tan clarito que se ve ahí? Eso es en los ovnis de Meyer. Esa es una de las cosas que él fotografiaba, porque él sabía cuándo iba a venir y estaba preparado con su trípode y los fotografiaba. Lo que pasa es que casi automáticamente la sociedad califica de loco, entre comillas, a todo aquel que asegura que ha visto un ovni o que habla con familiaridad, como habla usted, sobre todo, de los ovnis. Y claro, casi le da un ovni. Pero mira, la ovniología ha avanzado tan enormemente en estos tres últimos años, que hoy día ya no me interesa un pepino, ni lo que digan los que están todavía dudando de eso, ni siquiera lo que digan las autoridades. Las autoridades, sobre todo las grandes autoridades del mundo, las autoridades norteamericanas, las rusas, las inglesas, las israelíes, las chinas y las indias, que son las que conocen el fenómeno bien, han cometido el terrible crimen, primero, de ocultarle a la humanidad. Hace 40 años que ellos saben perfectamente todo lo que pasa. La que más sabe es la Fuerza Aérea Norteamericana y la NSA, no la NASA. Y han cometido el crimen de ocultarlo. Y han llegado a asesinar a todo aquel que se acercaba mucho, a todo aquel de importancia. Que se asesinaba... ¿Por qué se interesa en no dar a luz pública, en no comunicarse? Lo que hay detrás del fenómeno OVNI es enorme, es tremendo, es terrible. ¿Entiendes? Mira, en un... no sé si lo pusieron ahí hace poco. Yo tengo una trilogía que es Defendámonos de los Dioses, contra lo que piensan muchos, que son los buenos hermanos del espacio, yo no lo creo. Segundo, el segundo libro es La Granja Humana. Los seres humanos somos una granja, siempre hemos sido una granja, desde siempre. Y este planeta es de esa gente que anda por ahí, desde siempre. Y han hecho con nosotros lo que les ha dado gana. Lo que pasa es que como son más listos que nosotros, pues se esconden desde atrás y nos hacen creer que nosotros somos los dueños de este mundo. Pero eso es la gran tesis. Y el último libro que acaba de salir, en el cual están todas las enormes cosas que han sucedido estos tres años, que las tremendas autoridades... Hay una oficina en Langley, Virginia, si hoy sabemos enorme cantidad de cosas sobre los ovnis. Mira, hay un sitio en el estado de Ohio, donde hay más de 100 hombrecitos de esos, allí están... no los tienen en hielo, los tienen allí, nadie puede verlos. Yo publico dos fotografías de ellos. ¿Estraterrestres? Sí, sí, puros extraterrestres. Hay más de 70 tipos de extraterrestres, desde los chiquitos hacia los que tienen más de dos metros. ¿Y quién los tiene eso? ¿Eh? ¿Quién los tiene? ¿Quién tiene esos? El ejército norteamericano, la Fuerza Aérea, en la base de Wright-Patterson, Ohio. Y te publico un capítulo donde hay por lo menos... Creo que tengo 38 estrellamientos de ovnis. ¿Dónde, cuándo y cómo? Todo esto ha salido a la luz hace muy poco tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Congreso norteamericano les exigió a las agencias públicas, en virtud de una ley que se llama la FOIA, la Freedom of Information Act, ¿verdad? Una ley para que soltaran toda la documentación. Y la soltaron, soltaron miles de páginas, y ahí aparece... ¿Y se sabe cómo son o de qué están constituidos estos seres que están ahí? Yo publico en la amenaza extraterrestre. Cuéntamelo, ¿pero cómo son? Pues depende de los que son chiquitos. ¿Pero de qué están hechos? ¿Son de carne como nosotros o de qué? Sí, tienen... Mira, algunos tienen los... Por ejemplo, te voy a decir las autopsias, porque hay autopsias a veces hechas durante horas y horas y horas, y nos consta. Por ejemplo, el cerebro, de estos que son cabezones y pequeños, el cerebro está muy dividido al hemisferio de izquierda o del derecho. Completamente dividido. Y sobre todo tiene una función mucho más fuerte que nosotros, el cerebelo. ¿Verdad? Y luego te están describiendo ahí, pero de pepa... ¿Cuántos ojos tienen? ¿Eh? ¿Cuántos ojos tienen? ¿Dos como uno? Bueno, depende de... Ya te dije que hay 70 tipos, en general tienen dos ojos. ¿De diferentes familias entonces? ¿De diferentes procedencias? ¿Vendrán de fuera o no vendrán o han estado siempre aquí? Porque no solo son extraterrestres, ¿no? Hay mucha gente que siempre han estado aquí y no se ven. Se ven cuando se dejan ver. ¿Y por qué no se ven? Entonces es una cosa de brujería. Mira, el aire es tan sólido, podríamos decir, como el hierro. Y sin embargo, el aire no se ve. Ellos son sólidos. Ellos... Estamos viendo por ahí un... Bueno, de vez en cuando aparecen ahí unos... A mí ya todo lo que sea fotos y correr detrás de ovnis no me interesa. El problema es que están haciendo en la actualidad en la mente del ser humano. En la... en este estado... Salvador, es que cree usted que es posible que estén manipulándonos. Eso. Podrían llegar a... Eso es lo terrible, es que nos están manipulando desde siempre. Mira, la división, las estrategias que han usado desde siempre son... Razas, lenguas, patrias, religiones. Eso todo es obra de ellos. Lo mismo que los hombres hemos hecho con los perros. Perdón un momentito, esto tan... Eso es uno de los tipos de los ovnis de Meyer, del suizo este. Falta un brazo y... Es una historia... Acaba de salir un libro de Gary Kinder sobre este hombre estudiando, defendiendo la posición de este hombre. O sea que es posible que hayan estado siempre aquí, que estén entre nosotros y que al final de cuentas seamos una especie de animalitos en una granca. Esa es mi tesis y la vengo defendiendo desde hace ya 15 años. ¿Sabe qué es lo que más me cuesta a mí de todo esto? ¿Qué? Creer que un hombre de estudio como es usted, 30 años, jesuita. Y sabemos eso es lo que quiere decir. Que ha estudiado en las universidades de Salamanca, en comillas. Un hombre de estudios como usted, que de repente hable con esta fe, de estas cosas que a nosotros se nos ponen los ojos así, solo de... Amicus plato, magis amica veritas. ¿Qué quiere decir? Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Y cuando a mí, después de años, empiezo a ver que muchas de las teorías sagradas, a lo mejor, se derrumban, como se están derrumbando, pues... Y me encuentro con que estas realidades... Yo no soy ningún fanático de los ovnis, no, no, yo más bien me aparto de ellos. Y veo que son realidades, me importa un pepino todo lo que me digan las grandes autoridades del mundo. ¿Por qué? Porque me he convencido de que esta es una realidad. Y dígame, ¿la iglesia qué le dice a usted? Porque a cualquier modo no... La iglesia. Estará encantada. Que diga misa. No me interesa. Sobre este particular, ahora hay gentes que se meten a estudiarlo también. Pero mira, yo lo digo de una manera un poco drástica. Tanto la fenomenología paranormal, en la cual yo me he especializado durante todos estos últimos años. Como el fenómeno ovni, las dos son ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Son ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque se tambalea todo. Yo la primera vez que me convencí de que los ovnis eran reales. Lo primero que yo hice, bueno, y la gente que viene dentro, porque hay gente que está todavía mirando el cacharro de fuera nada más. No, no, los señoritos que vienen dentro. Esa gente que viene dentro, ¿están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Dios o no creen en Dios? ¿Creen en Jesucristo o no creen en Jesucristo? Y empecé yo a pensar, porque para eso tengo el cabecita. Y no me interesa lo que digan las grandes autoridades del mundo. Yo también tengo cabeza para a veces echar por tierra todas las grandes mitos. En aquel libro que escribió hace algún tiempo, Extraterrestres y Religión, ¿qué tesis mantenía? Uy, aquí hay un libro para principiantes, ya ni se edita siquiera. Los libros gordos son ahora la amenaza extraterrestre que está saliendo esta semana. Esa es una enciclopedia de los ovnis. Y ahí está lo que está pasando, lo que ha pasado estos dos últimos años. Las cosas bárbaras que están pasando. Por ejemplo, los raptos de seres humanos de este mundo. ¿Sabes cuántos niños desaparecen al cabo del año en el mundo? Leí antes de ayer en una información de México que en México, Ciudad de México, desaparecen al año 22.000 niños. Pues a mí me decía John Keel, que tal vez bien quién es, que probablemente solo en Estados Unidos cada año, él decía una cifra mayor, pero bueno, por lo menos 100.000 niños. ¿Y qué? ¿Quién se los lleva? No, no, pero ahí entra esto. Yo mira, en uno de los libros que salía ahí, en el libro La Granja Humana, yo publico una página entera de un diario, que yo pasaba por Nueva York aquel día y me compré el US Today, un diario. Y tenía una página entera con cerca de 70 fotografías chiquitas de niños, alrededor de 3, 4, 5 años. Pero eso no quiere decir que porque desaparece al niño se los llevan los extraterrestres. Es que hay constancia en que algunos casos sí. Y el jefe de toda esa, hay dos grandes agencias en Estados Unidos para seguir en la pista de los niños. Y él dice, ¿a dónde van todos estos niños? Porque si fueran raptados para los órganos, como hay ahora, comercio, etc., los hubiéramos encontrado, pero es que se esfuman, se desaparecen, no se sabe nunca a dónde van a parar. Eso lo dice, que hoy ya está retirado, el jefe de una de las agencias, de la más importante. Y me monto en el avión y abro la revista que da la Eastern Airlines, una de las compañías, y una página entera. Y comparé entonces, saqué el libro de aquel día, del US Today, del diario, con las fotos. Ninguna era igual, todas eran diferentes. Y era otra página entera llena de niños. Y, bueno, te podía seguir hablando de esto muchísimo. Son de los fenómenos que están sucediendo ahora. Y las autoridades, como siempre, politiqueando, ¿verdad? Y viendo a ver cómo se mantiene en el poder, pues desgraciadamente todos los líderes políticos del mundo, el 80% de su actividad está o en llegar al poder o en mantenerse en el poder. Pero los grandes problemas del mundo no lo resuelven. Punto. Pero de verdad creen, y creen ustedes, que si esto fuera tan obvio, hombre, no hubiera trascendido. Trascendido de verdad, quiero decir. Yo te voy a poner un ejemplo, José María. Hace una semana, o semana y media, todos habíamos creído que el famoso avión surcoreano, que habían muerto casi 300 personas, había sido derribado por la Unión Soviética. Efectivamente, entonces se dijo aquello y esa fue la verdad que se nos contó. Hace una semana y media que se sabe que fue derribado por los norteamericanos en una batalla aérea probablemente inabal entre los rusos y los yanquis. Entonces, hay tantas cosas que nos ocultan los gobiernos que el tema OVNI, que es un tema clasificado y secreto, es uno más, por lo menos, que está dentro de esa valija oscura de todos los secretos de las grandes potencias. ¿Y se puede mantener un secreto tan gigantesco? A base de gastar muchos millones y tener una enorme oficina como tienen en un pueblo que se llama Langley, Virginia. En Langley está la CIA también, ¿no? Ahí está la CIA, es que la CIA está detrás. Mira, una de las que más sabe es... El FBI sabe muy poco de esto, pero ahora lo hemos visto por los documentos que han dado. La CIA, la NSA, la National Security Agency... ¿Y aquí quién sabe de esas cosas? Porque eso nos pilla casi en Hollywood. Aquí no, el gobierno de aquí no creo que sepa. Saben los militares que han visto, obvio, por ahí no, no, pero lo profundo del asunto no lo sabe. Pero mira, él te dice ese caso del avión. Yo en uno de mis libros, cito, el avión que iba de Quito a Cuenca, uno de la compañía Z, un Electra, cuando había pedido permiso para aterrizar en Cuenca, se desvaneció en el aire con 83 pasajeros. Y lo buscaron los norteamericanos con esos aviones agua que tienen una panza enorme hasta hoy. Al año y dos meses, otro avión de la misma compañía, el mismo tipo de avión, a la misma hora, queriendo aterrizar en Cuenca, y allá con el permiso, se desapareció en el aire también. Y hasta hoy no lo han encontrado. Y eso estaba allí... Y eso lo tapan, lo tapan, lo tapan. El sábado pasado, en un pueblecito que está muy cerca de aquí, que se llama Murguía, hubo hacia la una de la madrugada, tres objetos encima de una pequeña colina, el oro. Eso lo vio bastante gente, o por lo menos gente que estaban por la calle a esas horas. Lo que no saben es que hubo una alerta, y que de la zona de Madrid, de la base aérea de Madrid, salieron varios aviones de combate a por esos tres ovnis. Eso no se ha publicado nunca. ¿En qué mundo estamos? Es que me niego a pensar que están pasando esas cosas, y los demás, los que estamos aquí abajo, no nos enteramos. No nos enteramos el sábado pasado. Sí, pero se enteran las mamás de los pilotos que desaparecieron en el aire, ¿entiendes? ¿Y cómo lo sabes tú, por ejemplo? Yo lo supe porque el lunes tuve una reunión con unos curas muy simpáticos que se reúnen a cenar en Orduña. Pues iba a resultar a que los curas... Y esta mañana yo... No, 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 a él, a uno de los sacerdotes le comentaron la noticia. Y yo esta mañana he estado haciendo algunas averiguaciones y he averiguado que efectivamente, lo que no saben esos sacerdotes ni los vinos, salvo que oyeran a los aviones de combate, y claro, es que salieron de la base de Madrid. Porque los captaron en los radares. Pues hoy que se sabe todo, mantener un secreto de estas características debe ser harto complicado. Hay miles de hechos, miles de hechos. Bueno, y salvó el ofreciado, y usted que está tan en ello, y que cree con esa fe que nos está demostrando... No, yo no creo que aquí haya un vaso, lo estoy viendo, ¿entiendes? ¿Cómo puede vivir tranquilo, si es que vive tranquilo? Tranquilísimo, yo no giro... ¿Con tanta gente alrededor? Ni ando corriendo de eso, si voy a morir por estas cosas, moriré de bien. Mira, en uno de esos libros yo obtengo esta audaz introducción. No sé si con este libro firmo mi sentencia de muerte. Espero que alguien me defienda. Pero de no ser así, me iría tranquilamente este desventurado planeta reído por imbéciles y por lado por tristes hormigas locas. Así es tú. ¿Por qué? Porque vivir con miedo no. Ahora sé, yo tengo, tenía amigos que andaban metidos en esto y ya no los tengo. O porque se desaparecieron. Hombre, imagino que de aquella etapa de Jesuita ya no le quedará ni uno. ¿De cuál? Amigos, digo. No, algunos sí, algunos tienen la mente un poco más abierta. Otros, en cambio, ven en mí una sucursal del anticristo y por ahí. Eso es problema de ellos, ¿verdad? Pero todavía tengo amigos entre los Jesuitas y hasta me invitan alguna vez a su casa y por ahí. No será para contarles estas cosas. ¿Qué? Que no será para contarles estas cosas, digo yo. ¿Cómo no? Hay algunos que les interesa. O no habrá caído en sus manos un libro como este que tengo yo ahora y que firma usted y que se titula Interpelación a Jesús de Nazaret. Nada más y nada menos. No, bueno, es ponerse seriamente delante de la figura de Cristo, históricamente, ¿verdad? No con ligereza, con seriedad y hablar con él y, claro, y decir cosas que son duras. Ciertamente es un libro muy duro, pero un libro honesto y... Pero usted estará excomulgado, me imagino yo, ¿no? No, 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 ahora ya no se toman el trabajo en esas cosas. Pues con estas cuatro líneas de introducción en este libro creo que se gana la excomunión, pero automáticamente, ¿eh? Bueno, ya te digo, sí. ¿Me permite que lo lea? Encantado. Dice, a los que me critiquen llamándome apóstata o blasfemo les diré que la verdad es lo contrario, yo soy un converso. Me convertí del fanatismo a la racionalidad. Gracias a Dios he perdido la fe, mi infantil fe en el absurdo dogma cristiano. Con esto en Roma, encantados. Yo así pienso y así honestamente lo digo. Y creo que con eso ayudo a otros, aunque alguna gente realmente se estremezca, pero yo, como no creo en dioses terribles que tienen infiernos eternos, más bien tengo una idea de Dios mucho mejor de la que nos han dicho los teólogos. Por ahí, pues, me voy al otro mundo con una tranquilidad tremenda. ¿De verdad? Y si hay que reencarnar, pues reencarno, pero no a este planeta que está dejado de la mano de Dios. ¿Y a dónde se va a ir usted, hombre? ¿Quién? No sé a dónde me manden porque eso no está en mi mano. ¿Y después de haber estado en tantos contactos, cómo no se ha ido usted también? ¿O cómo no le han llevado a usted a uno de esos viajes? Pues si yo te dijera que yo me he pasado noches enteras metido en un cráter, esperando a que viniera el ovni, y gracias a Dios no vino, porque yo entonces creí que eran los buenos hermanos del espacio, como se lo creen todavía muchos. Pero veo que la mayoría, aun los buenos, son de temer, ¿verdad? Cuando uno más fuerte, cuando una civilización humana ha ido a otra más pequeña, aun queriendo ayudarla, acabo con ella. Y estos andan a lo suyo siempre. Aun los buenos andan a lo suyo, y algunos, porque los hay buenos y malos, igual que en los hombres, y algunos tienen muy mala uva, y por eso hay que defenderse de ellos. No sé yo cómo nos ha dejado el cuerpo para dormir esta noche, Salvador. Juan José, muchas gracias, buenas noches. Que el quinto sea un éxito grande, como el cuarto, el tercero, el segundo. Que haya película, que la serie sea un éxito, que estoy convencido de que va a ser así. Y Salvador, que los que andan por ahí sean buenos, hombre. Sí. Sean buenos, que nos dejen como estamos, por lo menos como estamos. Sí, sí. Que no es que estemos bien, pero por lo menos... Voy a tratar de que por lo menos conmigo sean buenos. Muchas gracias, buenas noches a los dos. Bien, buenas tardes. Por favor, vayan ocupando su asiento. Fernando, por favor. Y si pueden traer un micrófono inalámbrico, por favor, también. Bueno, le dejamos la palabra a José Benítez, que es quien tiene que hablar ahora. Bueno, quería decirles que después de haber visto el vídeo de Gasparetto, lo mejor que yo debería hacer es callarme. Porque después de contemplar esa maravillosa posibilidad, por lo menos de imaginación y de luz, me ha tocado, me parece, la parte más negra, más oscura, más desagradable y más corrompida. Les tengo que hablar de cómo va en estos momentos el proceso militar de desclasificación o de levantamiento del secreto de los archivos OVNI de la Fuerza Aérea Española. Y es, se los puedo asegurar, absolutamente desagradable. Pero bueno, como hemos querido que en este pequeño gran homenaje a Andreas Faber-Kaiser hubiera de todo un abanico de los muchos temas que él tocó de todo tipo, como ustedes saben mejor que yo, él también se aventuró en los laberintos tenebrosos de los documentos norteamericanos sobre OVNIs, especialmente de los documentos de la CIA. Y yo creo y creemos muchos, por lo menos muchos de los que le conocieron y le leyeron y le admiraron, de que quizás tuvo también muchos problemas a cuenta de esta tenebrosa historia. Pero, en fin, lo siento, me tendrán ustedes que aguantar un ratito a hablar de corrupción y a hablar de basura. Una vez más. Miren ustedes, aquí hay un kilo de democracia para algunos militares de la Fuerza Aérea Española. Y recalco lo de algunos. No todo el ejército español es así, ojo. Pero para algunos militares, especialmente para el mando operativo aéreo y muy especialmente para la sección de inteligencia, que es la que controla este proceso iniciado en octubre del 92 de apertura de estos archivos OVNI, esto es un proceso limpio, democrático y, en definitiva, pura democracia. Para los investigadores que no hemos tomado la lupa y que nos hemos puesto a trabajar sobre estos mismos expedientes, toda esta información, o buena parte de ella, que ya la teníamos, cuando la hemos contrastado se ha convertido en un kilo de basura. Esto, señores, es corrupción. Y no una corrupción por dinero, a la que estamos tan acostumbrados en los últimos tiempos. Por cierto, les recuerdo que hay que presentar la Declaración de la Renta. No voy a decir que es la maldad químicamente pura, porque seguramente me pasaría. Pero les aseguro que cuando se termine la desclasificación, quizás volvamos a reunirnos y analicemos las cosas, pero ya está apuntando un poco lo que consideramos una auténtica aberración, una tomadura de pelo. Un considerar a la sociedad española como menor de edad, donde la democracia, alguien habló por allí de democracia, está por ver. Está por ver. Yo les voy a pasar unas diapositivas de unos pocos casos, porque es muy aburrido, les aseguro que es un tocho increíble. Llevamos 35 expedientes liberados en estos momentos, o 36, si han sacado el último de Bardenas, que lo dudo, desde octubre del 92 hasta ahora. De esos 35 expedientes, aproximadamente, para que se hagan una idea, un 80%, más o menos, unos 26 casos más 27, corresponden a fenómenos conocidos. Globos franceses, españoles, Venus, reflejos ópticos, aberraciones, fabulaciones premeditadas, reflejos en radar, chatarra espacial, bueno, menos Mary Poppins, llevamos todo, pero saldrá Mary Poppins. Dos casos son fenómenos inusuales. Oh, aleluya, ¿qué ha pasado aquí? Pues miren ustedes, que fenómeno inusual pueden ser muchas cosas, y se han quedado tan anchos. Y diez, aproximadamente, pues hombre, los militares que están estudiando estos expedientes, textualmente, la ausencia de datos no les permite formular una hipótesis justificativa del fenómeno. Bien, este es el panorama. Queda aproximadamente la mitad del proceso de desclasificación de los archivos por salir. Según los militares, según algunos militares, perdón, el archivo tiene unos sesenta y tantos casos. Mentira. Absoluta mentira. Yo apuesto ahora mismo a que son más de cien. Hay un alto porcentaje de casos que nunca vamos a ver. Pero esto es democracia. Esto es proceso limpio y democrático. De todas maneras, de esos treinta y ocho casos, yo les voy a mostrar, pues, media docena, nada más, para no aburrirles y luego pasar al coloquio. Simplemente para que vean ustedes lo que dicen, por un lado, la cúpula del Ejército del Aire, los servicios de inteligencia, que son quienes trabajan, como ustedes quizás sepan, el proceso de desclasificación, el estudio de cada uno de estos expedientes. Y después vamos a ver lo que, en general, pues, opinamos los investigadores civiles, los que hemos tomado esos mismos expedientes y los hemos analizado, pues, probablemente con infinitamente más rigor. Para aquel que no sepa, en dos pinceladas, y termino antes de pasar a las diapositivas, lo que es el proceso de desclasificación militar, en realidad fue una maravillosa promesa. Todos nos frotamos las manos pensando que en octubre del 92, al fin, se acababan treinta años de secreto por parte del Ejército respecto al fenómeno OVNI. Hay casos del año 1962 que están saliendo, que han salido ahora, hace muy poco tiempo. Pero realmente no ocurre esto. Repito, cuando empiezan a salir los expedientes, uno empieza a encontrarse con que aquello está totalmente maquillado, mutilado, faltan hojas, faltan expedientes completos, faltan partes de radar, han sido modificados incluso los textos con máquinas de escribir actuales sobre informes que tienen 20 y 25 años. Han sido modificados los sellos, han sido modificados las letras, los números. En fin, toda una avalancha de corrupción absoluta que en otro orden de cosas, pues, nos harían sonreír respecto a casos bien conocidos de corrupción política. Y también se da otro fenómeno que no quiero olvidar y que luego, si quieren, pues lo comentamos. Desde octubre del 92 a noviembre del 93, se desclasifican aproximadamente, se sacan a la luz, 35 expedientes. Los militares pensaron que los investigadores no íbamos a entrar en la investigación y que íbamos a pasar simplemente del tema, o que nos íbamos a callar, o que íbamos a agachar las orejas, o que no íbamos a levantar la voz. Sale un pequeño libro, se denuncia el tema a nivel público, se presentan 500 firmas de protesta, se salen todos los medios de comunicación diciendo esto es una auténtica barbaridad, nos están tomando el pelo, y desde noviembre del 93, que sale ese librito, hasta ahora, se han desclasificado tres expedientes. Esto es muy sintomático. Por supuesto, siguen haciendo lo mismo, tomándonos el pelo, pero ahora lo hacen con cuentagotas. Bueno, vamos a pasar, si les parece bien, a ver las diapositivas, que son los más ilustrativos. Voy a mostrarles, como les digo, seis ejemplos, cinco o seis ejemplos, de lo que es lo más importante en el proceso de desclasificación. Lo más importante en el proceso de desclasificación para los militares. Repito que el 80% de lo que ha salido hasta ahora es el planeta Venus, es chatarra, es ilusiones ópticas, aviones, fabulaciones premeditadas, engaños, reflejos en el radar. Esta es una imagen que he querido traer, aunque el bueno de Andreas Faber-Kaiser se le ve un poquito de escorzo, en el escorial, en agosto del 92, donde junto a Andreas Faber-Kaiser, que miraba atónito al teniente coronel Bastida, que es su inmediato sujeto, miraba atónito por las cosas que nos estaba diciendo este representante del Ejército del Aire, que cumplía órdenes. Por supuesto, a nivel personal nadie puede acusar, creo yo, honrada y objetivamente al señor Ángel Bastida, teniente coronel de la Fuerza Aérea y responsable del proceso de desclasificación en su primera época, en su primera etapa, ahora ha sido sustituido por otro teniente coronel. Nadie le puede acusar, a nivel personal, de estar mintiendo. Pero sí, creemos los investigadores, por lo menos lo creo yo y así lo defiendo, de que nos tomó el pelo a todos en aquel congreso en el escorial. Dijo que el proceso de desclasificación sería limpio, transparente, que no se ocultaría absolutamente nada, y que si había desaparecido algún papel sería consecuencia de algún traslado y de la lógica pérdida en los traslados, o de sencillamente que algún general amante de estos temas se lo pudo llevar. Yo jamás, con el paso del tiempo creo que lo hemos ido analizando todos, yo jamás había visto semejante cinismo. Un cinismo absoluto, una tomadura de pelo de la sociedad española increíble. Y eso que es un fenómeno, como digo siempre, marginal y de segunda división. El fenómeno OVNI. ¿Qué no ocurrirá con los dineros, el petróleo, las armas, la política, etcétera? Pero miren ustedes, aunque estamos hablando de los OVNIs, al final vamos a hablar de cosas mucho más diferentes. Pero, en fin, no está mal. Bien, aquí tienen ustedes un modelo, un ejemplo de los documentos de los que aparecen desclasificados y que corresponde a un caso de mayo del 68. Una de las cosas que más nos ha sorprendido a los investigadores y que tiene una gran enjundia y que les invito a que reflexionen sobre ello es que el proceso de desclasificación, es decir, sacar esos informes, esos expedientes de los archivos secretos de la Fuerza Aérea Española, que han estado años y años, no se ha hecho como marca la ley. ¿Y cómo dice la ley que se debe desclasificar un documento? El que sea. Da igual que sea de OVNIs, que que sea de las pinturas que se pudieron llevar Napoleón durante la guerra o cualquier otro tipo de documento que haya sido considerado secreto. Pues la ley dice que debe ser emitido tal cual, desnudo, sin comentarios de gente que, bueno, de ningún momento, en este caso del siglo XX, pues de 1992, 1993, 1994. Bueno, pues no señor. El mando operativo aéreo, el MOA, que es el que firma estos documentos, lo que hace es dar unas consideraciones, unas explicaciones que las pone en cabeza de cada caso. Y en esas consideraciones, en esas explicaciones, nos dice lo que les estoy comentando. Esto es falso. El fenómeno OVNI es una auténtica tontería. Esto es lo que nos ha sorprendido a todos porque no era necesario. Y esto nos lleva a otra cuestión mucho más dura. Aquí, señores, hay algo más. Aquí hay una consigna extraña. Aquí hay un afán de echar por tierra y desmantelar el fenómeno OVNI al costo que sea. Y si no, denme ustedes otra explicación, por favor. En este caso, la explicación es un globo francés. El 15 de mayo del 68 se produce una serie de avistamientos de OVNIs en España. Salen los cazas de combate tras él. Lo ve la gente desde el suelo. Lo ve un avión de Iberia en vuelo desde Canarias a París. Y el informe, el expediente que se emite en su momento, año 68, para nada dice el juez instructor, que es el oficial nombrado por el general de turno para que instruya las diligencias, para que en definitiva abra la investigación que se hace normalmente cuando se abre uno de estos casos a nivel militar, en ningún momento este juez instructor dice que sea un globo francés. Sencillamente no dice nada. Sencillamente dice, con toda honradez, que no sabe lo que es. Un fenómeno extraño al que no han podido alcanzar los cazas, etcétera, etcétera. Pues miren ustedes, veintitantos años después, el mando operativo, la sección de inteligencia en Torrejón, en Madrid, nos dice que sí sabe, que es un globo francés, estratosférico, que ha pasado desde la zona de las Landas, en El Sirladur, en Francia, a España, los Pirineos. Uno de estos objetos, concretamente este, uno de estos, apareció precisamente por la zona de Lérida, si no recuerdo mal, y de Barcelona. Bueno, pues cuando uno hace las investigaciones pertinentes, se encuentra, este es el final de este encabezamiento del mando operativo aéreo, donde quizás puedan ustedes, lo dudo mucho porque la letra se ve muy mal, pero en este encabezamiento el MOA dice sencillamente que efectivamente fueron globos franceses, y nos da incluso el día del lanzamiento, la hora y los volúmenes metros cúbicos de los globos. Pues dos de ellos son lanzados el 14 de mayo, el 14 de mayo. Esto ocurre el 15 de mayo, por la mañana, hacia las 10 y media, a las 11 de la mañana. El lanzamiento de estos globos franceses es aproximadamente, si no veo mal, a las 14 y pico, y a las 16.21. Hora de Greenwich, tiempo universal. Bueno, pues cuando hacemos las investigaciones, señores, no hay ni un solo globo de esos dos días lanzamiento que haya pasado los Pirineos. Ni uno solo. Cuando acudimos a los archivos franceses, nos entregan, aquí tienen ustedes uno de los ejemplos, el vuelo número 51, que pertenece justamente al día 14 de mayo, ahí lo tienen ustedes, a las 16.21. 16.21 es el lanzamiento. Con todos los parámetros de este vuelo, vuelo 51, que es este globo, alcanza su nivel, su techo, y al final, buen vuelo, observaciones finales. Los propios franceses quedaron alucinados. Esto se repitió con otros casos también en mayo, que el mando operativo aéreo asegura que los ovnis que se vieron en nuestro país, en España, fueron también globos franceses. Yo saqué de los archivos franceses esta serie de documentos y comprobamos y verificamos que estos globos cayeron todos en territorio galo. En este caso, el 51, ahí tienen ustedes el vuelo que les hablaba anteriormente, con un mapa sacado de los archivos franceses, donde un globo estratosférico alcanza su techo y, posteriormente, es arrastrado por las corrientes hacia el Golfo de Vizcaya, donde se produce lo que llaman ellos la separación. El globo cae, digamos, el soporte, el gran globo, y el instrumental también. Merced aún para caídas, etcétera, una serie de historias que son bien conocidas. Y el globo se deshincha sencillamente y se cae. Hay dos procedimientos, como ustedes saben, para que esto se produzca, en estos gigantescos globos, que tienen incluso hasta 100 o más metros de diámetro o de envergadura. La caída de este globo, concretamente, se produce, si no recuerdo mal, a unos 60 o 70 o 80 kilómetros de Taks, en Francia. Nunca pasó los Pirineos. Jamás pudo producir la equivocación entre los testigos españoles, entre los cazas de pilotos españoles. Nunca. Y, sin embargo, el Ejército del Aire, pues, se queda tan feliz y tan tranquilo cuando en el documento que hemos visto hace dos diapositivas te dice, sencillamente, en el encabezamiento del mando operativo aéreo, señores, todos ustedes son tontos. Eso eran globos franceses. Y, además, ¿quién va a ir a investigar a Francia una salida, un lanzamiento de uno, de dos o de tres globos del año 68? Nadie. Pues no, señor. Sí hubo quien fue a investigar. Y les ha dejado con una mano adelante y otra detrás. Y, realmente, no es que eso sea una satisfacción. Les aseguro que hablar de estos temas me causa bastante tristeza, si no ya aburrimiento. Pero creo que todos tenemos la obligación, si conocemos la verdad, o por lo menos creemos que conocemos la verdad, plantearla por delante. Y en esto también nos están engañando. Este es el dibujo más o menos aproximado del OVNI que ve el avión de Iberia que va de Canarias a París ese mismo 15 de mayo, que le llaman el control de Madrid para ver si a esas horas de la mañana está viendo el OVNI. Efectivamente lo ve. El vuelo no es un vuelo normal, es un vuelo inaugural y va lleno de periodistas y de autoridades de Canarias. El comandante localiza efectivamente el OVNI, grande como una plaza de toros, brillante, con patas y muy alto. Pasan por debajo, lo ven, pero antes de llegar a la altura del OVNI, el comandante Gabona tiene los reflejos. Es decir, si alguien tiene una cámara fotográfica o de vídeo, bueno, en aquellos tiempos no era de vídeo, que pase a cabina. Y efectivamente hay un pasajero que tiene una vieja Super 8, pasa a cabina, se la entrega al segundo comandante y filma aproximadamente cuatro minutos del OVNI a través de las claraboyas del DC-9, que es este avión. Por supuesto, puesto que estaban conectados ese avión con el centro de control de Madrid, y este a su vez, como ustedes deben saber también muy bien, por una línea llamada Caliente, está en conexión con los militares en Torrejón. Automáticamente los militares, que ya habían dado suelta a los cazas, que ya tenían conocimiento desde las diez de la mañana, diez y media, de la presencia de OVNIs en el territorio español, automáticamente le dicen al comandante Gabona de Iberia, Confisque usted esa película inmediatamente. Y el comandante Gabona dice a sus órdenes. Y en vuelo pide al señor González Retuercez, que es el pasajero propietario de la cámara, que entregue la película. El pasajero, por supuesto, se niega. La película es suya, la cámara es suya. Entregará una copia cuando le parezca oportuno. Y ahí se queda la historia. El comandante de Iberia lo comunica a Torrejón, al mando de la defensa entonces. Aterrizan hacia las tres y media de la tarde en París. Una hora aproximadamente después están en el Hotel Hilton, todo el pasaje. Allí está esperando un teniente coronel de la Fuerza Aérea Española, que es el agregado aéreo militar en la embajada nuestra en París, con dos funcionarios. Exige la película. Delante de testigos, uno de ellos el entonces gobernador civil de Las Palmas y otras personalidades. Y el pasajero se sigue negando. Y les dicen, tendrá usted que acompañarnos a la embajada. Eso significaba la retirada del pasaporte. O entrega usted la película, o le retiramos el pasaporte. Por supuesto, el pasajero entregó, como ustedes pueden comprender, año 68, la película. Ahí tienen ustedes al pasajero. Actualmente vive en Sudamérica. Este hombre hizo todas las gestiones habidas y por haber para recuperar la película. Nunca lo consiguió. Sin embargo, fíjense ustedes qué sorpresa. El Ejército del Aire saca a la luz este expediente del año 68. Y en uno de los párrafos, no les quiero agotar, el expediente es increíble, tiene de todo. En uno de los párrafos se dice, más o menos, prestándose el pasajero libremente a colaborar en la entrega de la película. El subrayado no es mío. Es del Ejército. ¿Esto es democracia? ¿O esto es cinismo? La película, además, desaparece a los pocos días cuando desde Torrejón es trasladada al antiguo Ministerio del Aire. Están los sellos de entrada en la Secretaría de Estado Mayor y en una serie de secciones hasta que llega a la sección tercera, cuarto negociado. Señores, ahí se pierde la película. Hasta hoy. Da la casualidad, claro, de que en el año 68 toda la tercera planta del Ministerio del Aire estaba ocupada por los norteamericanos, que también habían salido ese 15 de mayo del 68 con dos de sus propios cazas de Torrejón. Así que ya se pueden ustedes imaginar dónde está la película. En el expediente, naturalmente, el señor Bastida, no se lo he puesto para no agotarlos, dice con el enorme cinismo que caracteriza a la sección de inteligencia de cualquier país, por muchos esfuerzos que hemos hecho no hemos podido encontrar la película. Y ahora quiero mostrarles un documento que es también muy significativo y que les debe alertar a todos ustedes y sobre todo a aquellas personas que alguna vez hagan fotografías de ovnis o películas de ovnis. Hasta ahora, hasta prácticamente el año 92, el ejército podía entrar a saco, y lo hizo, en los propietarios de películas de ovnis o de fotografías de ovnis, y quedárselas, y se las ha quedado, sin más, con suerte, como ocurrió en Mallorca, pagándole al testigo el salario de la media mañana que ocuparon en el interrogatorio y en la captura o requisa de los negativos. Pero en el año 92 emiten una normativa secreta, este papel está robado, que se llama la IG-45, y en esa normativa el propio ejército hace una especie de planning para sus propios oficiales de cómo se deben comportar frente a un caso ovni, cómo deben investigar. Y entre otras cosas dicen qué se debe hacer con lo que ellos llaman los soportes gráficos, es decir, las fotografías. Yo se lo he marcado, y ahí dice, sencillamente, en una, repito, normativa secreta de régimen interno, que solamente es válida para los propios oficiales, jueces y instructores que van a ser del Ejército del Aire, sencillamente, los soportes gráficos que pudieran existir no pueden ser exigidos ni confiscados. Está claro. Pero eso no lo han dicho públicamente. Así que si alguna vez viene la Guardia Civil de parte del Ejército del Aire, o el Ejército del Aire, háganles ustedes un corte de manga cuando les pidan las fotografías. Está prohibido por su propia normativa interna y secreta. Otro caso increíble en donde la explicación, claro, fue Venus. En el año 69, el 25 de febrero, en el colmo del cinismo, un caso espectacular conocido de toda la prensa, un vuelo desde Mallorca a Madrid de un avión de Iberia. Ven un objeto que se les aproxima al morro del avión, que va, que viene, que sube, que baja y que además es triangular. Conectan con todas las torres habidas, y por haber Barcelona, Valencia, y por supuesto con los radares militares de Alicante, Aitana, Rosas, Puig Mayor, Mallorca, etc. Aterrizan, se filtra la noticia a la prensa, algunos periodistas piden explicaciones a las autoridades aeronáuticas, y en el año 69, febrero del 69, recuérdenlo ustedes, las autoridades aeronáuticas españolas se enfadan. ¿Cómo es posible que nos critiquen? Este caso nos lo cargamos, y nombran un juez instructor, un teniente coronel, que instruye las diligencias, y no les voy a agotar, donde se cometen todas las aberraciones que ustedes puedan imaginar, y algunas más que acaban de cometer ahora mismo, hace dos semanas, tres semanas, los propios militares, de las que ya hablaremos. Y la más gorda de todas es, para confundir a la opinión pública, para que todo el mundo se quede tranquilo, para que vean que los militares somos sensatos, vamos a hacer lo siguiente. Este avión de Iberia 435 sale de Palma de Mallorca a las nueve y cinco de la noche, hora local, a las nueve y cinco aproximadamente, con un poquito de retraso. Entonces llega a Madrid aproximadamente a las diez menos cuarto, las diez, más o menos. Los militares observan las posiciones, o la posición de Venus, en esa hora, y en ese rumbo, y dicen, ¡oh, caramba! Tenemos la suerte de cara. El avión de Iberia, tripulado por los comandantes Ordovás y Carvajal, voló desde Mallorca a Madrid, a Barajas, con un rumbo de 282, 282 grados. Y miren ustedes, a las nueve y diecinueve, Venus tenía rumbo 282. Dicen, ¡ya está! Venus, esta es la nuestra, es imposible. Lo tenían en el morro. Lo que ocurre, y este es el gran fraude, es que no dijeron a la opinión pública entonces, y hoy el MOA ha aplaudido la decisión de engañar a la opinión pública en el 69, la ha aplaudido, lo que no dijeron, es que esas nueve y diecinueve de la noche no eran locales, sino lo que se llama, como ustedes saben, tiempo universal, hora de Greenwich, la hora Zulu, la hora Zeta, es decir, una hora menos. Me explico, las nueve de la noche, locales, en febrero del 69, corresponderían a las veinte, es decir, las veintiuna locales, corresponderían a las veinte horas Zeta, hora de Greenwich. Si ustedes colocan en la información, en ese expediente que tienen ahí marcaditos con círculos, todos los círculos, toda la hora está en veintiuna Zeta, veintiuna Greenwich, veintiuna tiempo universal, no es la hora exacta del despegue del avión de Iberia, sino una hora antes. ¿Por qué? Porque la hora real del despegue del avión de Iberia no les encajaba en sus malditos cálculos. Y mintieron. Y además, en el último párrafo de este informe, tienen descaro, está subrayado decir, que el fenómeno observado por el avión de tal ha sido exhaustivamente estudiado tanto por organismos civiles, centro de estudios interplanetario C y de Barcelona, como por militares. Mentira. Sí por militares. De la tercera sección, el último párrafo. Pero los organismos civiles no fueron consultados nunca. Solo dos organismos civiles recibieron dos cartas pidiendo la posición del planeta Venus y un parte meteorológico al Servicio Meteorológico Nacional. Eso no es una investigación. Y el CEI no se enteró nunca por parte del Ejército del Aire de que se le hubiera pedido una investigación oficial en serio en marzo del 69. Nunca. Esto, señores, es un fallo del Servicio de Inteligencia. Porque el CEI, mejor dicho, dos de los vampiros del CEI son los que están suministrando esta información falsa a los militares desde el principio. Suministrando secretamente a la información viciada, falsa, y encima son civiles. Y encima son supuestos investigadores. Uno es de Valencia y el otro es de Sabadell. Y si quieren, luego decimos los nombres, porque ya está bien. Un gráfico de un momento de la entrada del objeto triangular que volaba solamente a 67.000 kilómetros por hora. Entre paréntesis. 67.000 kilómetros dentro de la atmósfera. Y aquí tienen ustedes la comprobación de lo que les digo. Esto es un documento de los archivos de Iberia, donde está marcado con un circulito la hora oficial de salida del avión desde Palma a Madrid. Y la llegada. La hora real, oficial, son las 20.45 local. Salió, como les he dicho, con un poquito de retraso. Y a la izquierda, también con un círculo, como ven ustedes, tiempo universal, menos una hora. Fraude absoluto. Engaño total. Desprecio por la opinión pública. Corrupción. Y la peor de todas, la que no trata de sacar dinero, sino de sacarnos los colores. Becerré a Lugo. Otro caso. Increíble. El 2 de abril, si no recuerdo mal, del año 69. Se produce a las 8 de la noche, en este pueblecito de la provincia de Lugo, un avistamiento de un testigo que va a un automóvil y ve a la derecha de la carretera un objeto en forma de bala de cañón con una gran luminosidad. Incluso da una serie de descripciones de cómo se ve en el objeto, en esa bala de cañón, una serie de divisiones que parece, pues, trocitos, como de grafite, me parece que recordar, que decía. Bueno, pues estos señores, sin hacer ninguna investigación, dicen, este señor lo que vio fue un reflejo luminoso en piedras de granito. Aquí lo tienen ustedes escrito. Y uno se queda muy molestado mosqueado. Ahí lo tienen, reflejos, posibles reflejos luminosos en piedras de granito. Y resulta que hay un gran investigador, Marcelino Requejo, en esa zona, que yo no sé si ha llegado a venir, que inicia unas primeras investigaciones. Yo este caso todavía no lo he tocado a fondo, pero él sí lo ha hecho y es un excelente investigador. y ha descubierto cosas como estas. No solamente no ha habido investigación, sino que además nos siguen tomando por tontos. El avistamiento se produce a las 8 de la noche. Señores, el 2 de abril del año 69, el sol se puso a las 19.40. A las 8 menos 20. Es decir, a las 8 de la noche no podía haber reflejos del sol en un objeto que estaba por debajo de la línea de las montañas que ya habían tapado ese sol. Incluso dudo mucho que 20 minutos después la claridad que pueda quedar en el horizonte pueda provocar esos reflejos de una manera tan espectacular como para hacerle a este hombre parar incluso el automóvil y verlo con esa claridad. Sin embargo, el expediente dice que se produce visión descendente limitada, dicen los militares, absolutamente falso, según este investigador la visión era perfecta desde el lugar donde para el automóvil. Pérdida de línea de visión perfecta, totalmente falso. El automovilista ve el objeto durante los 200 metros que ocupa dentro de su automóvil ese campo de visión. Para y ya no lo ve, ya ha desaparecido. Tercer dato importante, el cielo estaba nublado. Y aquí tengo los expedientes con los boletines de los Servicios Nacional de Meteorología si alguien lo quiere comprobar. Y por último, por supuesto, lo que les digo, el sol se pone a las 19.40 y esto se ve y se observa a las 8. Y por último, señores, no hay peñas graníticas en la zona. Es pura vegetación. Ni siquiera debajo hay peñas graníticas. Pero, ¿qué está pasando aquí? El objeto, tal y como lo describe el testigo. el lugar con el ángulo de visión de 200 metros donde nunca pudo perder la visión del objeto en la zona donde estaba supuestamente posado a media ladera, digamos, de esas montañitas. El lugar, tomada la hora, él, por este excelente investigador de campo, el 2 de abril de este año. Fíjense ustedes qué reflejo se puede producir. Realmente, más bien poco. Bueno, sigamos. Esto es una brillante investigación, señores. Esto es una investigación seria. Esto es una investigación rigurosa. Esto es un proceso limpio y democrático. Esto es lo que nos merecemos. Bien, en otro expediente, concretamente en la zona del plantío, en Madrid, se produce el 14 de marzo del 71, por la noche, la visión por parte de una serie de testigos, pero el expediente solo recoge dos testimonios, que dicen con toda claridad, fielmente, cada uno por separado, van describiendo el objeto, lo dibujan por separado y aquí lo tienen. Y quiero que se fijen un poquito, que se fijen bien. Porque no es un caso importante, miren ustedes, ni siquiera el anterior tampoco. Aquí no se está valorando si los casos ovnis son o no son importantes. Aquí lo que se está valorando y lo que quiero que ustedes contemplen con frialdad es la argucia, el movimiento sesgado y el engaño sistemático y violento y desagradable de esta gente. Eso es lo que estamos valorando. Bueno, pues estos señores dicen el plantío 20-45 horas, avión. Los testigos vieron un avión. Eso es lo que dice el servicio de inteligencia del mando operativo aéreo. Y está escrito, no les he traído el documento para no aburrirles, lo tengo aquí. Pero hombre, ¿cómo es posible? Miren ustedes, según los testigos el objeto se hallaba inmóvil. El objeto, año 71, llevaba la estela por delante. La estela curva. Además de estar quieto, el avión o supuesto avión llevaba la estela en el morro. Desaparece de repente a enorme velocidad el triángulo y en ese instante la estela desaparece instantáneamente. Y además ese movimiento según los testigos no es rectilíneo o lineal, sino que el supuesto avión desaparece lateralmente, con movimiento lateral. Y además no hay ruido. Señores, les presento a un avión. Sevilla. Un caso que conoce muy bien, entre otros que están aquí Julio Marvizón Preney. Esto ocurre, señores, el 20 de marzo del 74. Es un caso muy bonito, muy interesante, que se lo voy a resumir en dos palabras. Un viajante de comercio viaja por la mañana por una carretera de Aznalcóllar. Una carretera comarcal de unos cuatro metros con muy poco tránsito buscando sus mercados para sus productos. Llega a un lugar donde no vende, no ve posibilidades de vender, se da la vuelta y se va por otra carretera en otra dirección, hacia Castillo de las Guardas, si no recuerdo mal. Este viajante va con dos caballos por esa carretera. El dibujante ha hecho ahí lo que ha podido respecto a lo que vio y en un momento determinado él nos cuenta, cuenta a la Guardia Civil, cuenta a todos los testigos que lo interrogaron, cuenta incluso a los militares del Ejército del Aire que instruyen el caso, que hacen la investigación, que en un momento determinado ve por el rabillo del ojo como algo entra en una vaguada, cae en una vaguada. Él, en su primera idea es que allí se ha producido un accidente aéreo, para el coche, camina unos metros por el bosque, por el bosque bajo que hay en esa zona y llega efectivamente a una vaguada bastante amplia donde observa, según él, una enorme, gigantesca nave, más o menos de ese porte, a muy poca altura del suelo, no llega a tocar el suelo, se queda alucinado, él tiene al principio la idea de que podría ser un hangar de los de aviación, pero claro, inmediatamente él rectifica mentalmente y dice, pues, ¿cómo es posible que aquí haya un hangar? Se abre la puerta, una especie de puerta por la zona de atrás y poco, no recuerdo bien si es en ese momento o poco después, aparecen tres objetos más pequeños de ese porte, de los cuales dos penetran por esa puerta y un tercero se da la vuelta y se dirige hacia él. Le entra el pánico, como es lógico, y este hombre corre, Adrián Sánchez, a refugiarse en sus dos caballos y se inicia una carrera frenética en la que este hombre pues no se mata porque Dios no quiere. Con ese tercer ovni, digamos que escoltándole, persiguiéndole a derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera, etcétera. La típica y clásica persecución. Este hombre al final llega a un caserío, llama a gritos con el claxon a la gente, bueno, no acuden, luego entran a otra casa al final ya en un estado de excesiva nerviosismo, de excitación, consigue que le acompañen, va a ver a la Guardia Civil, la Guardia Civil le toma interrogatorio, bueno, el típico jaleo propio de alguien que realmente ha visto algo verdaderamente increíble. El Ejército del Aire instruye un expediente y nos saca hace relativamente poco el informe desde el año 71, desde el año 74, perdón. Bueno, pues qué dirán ustedes que dice el informe, que dice el expediente. Entre otras maravillosas cosas, dice que la ausencia de huellas en el lugar de los hechos es significativa, más teniendo en cuenta las dimensiones asignadas al cuerpo de la supuesta nave entre 150 y 200 metros, que permaneció cerca del suelo y por tanto, dice el Ejército del Aire, debió dejar alguna señal. En consecuencia, el señor Adrián Sánchez lo que probablemente vio fue un caserío volando. Miren ustedes, esto forma parte del expediente con los dibujos hechos por el propio Adrián Sánchez en el expediente. A los pocos días tuvimos la fortuna que no es muy normal ni muy frecuente pero a veces se da. A los muy pocos días del 20 de marzo tuvimos la suerte el señor Fernando Mújica, un viejo compañero mío y buen periodista y mejor fotógrafo, de acudir al lugar y de ir con el propio Adrián Sánchez y estas son sus fotografías al lugar de los hechos. Y estuvimos, además nos acompañó, creo recordar que era un estudiante de matemáticas, estuvimos recorriendo el lugar y comprobamos efectivamente cómo toda la vaguada estaba con señales clarísimas de que allí había pasado algo muy extraño. Los juncos, la maleza estaba tumbada, blanqueada y en muchos lugares, sobre todo los arbolillos que estaban alrededor, se hacían prácticamente serrín. Yo recuerdo haber tocado con las manos los arbolitos y se deshacían absolutamente. Y además encontramos agujeros en el suelo que entraban verticales y a continuación se desplazaban horizontales al suelo y tomamos las medidas pertinentes y tomamos las muestras y todo lo que ustedes puedan imaginar. Ahí tienen ustedes los juncos, la maleza y el señor Adrián Sánchez mostrando un poco toda la historia. La brújula del coche durante bastante tiempo quedó totalmente loca e incluso, según el viajante, también la radio producía interferencias continuas. Por supuesto, la avería le costó en aquel tiempo ocho mil pesetas de las ruedas que no deben ustedes tampoco perder de vista. El musgo completamente calcinado. Bien, como ustedes comprenderán esto es de locos. ¿Cómo se puede decir que no hay huellas? ¿Cómo se puede decir en el expediente que la Guardia Civil se personó en la zona y que no encontró las huellas? Pero señores, si la Guardia Civil no fue con el viajante, ¿cómo va a encontrar las huellas? Y aunque realmente hubieran visto algo y no hubieran dado importancia, ¿es eso una señal para echar por tierra el testimonio de una persona y decir que lo que ha visto es un caserío volando? Pero es que nos toman por tontos. Aquí tienen ustedes otro caso ya para terminar casi en el que la historia es un radar. De aquí ya rizan el rizo. Miren ustedes. El 24 de noviembre del 74 se produce un avistamiento múltiple en las Islas Canarias concretamente en Gran Canaria y en Tenerife. Especialmente en Gran Canaria. Se producen hacia las siete y media hora Z, hora tiempo universal de Canarias, las 19.45, las 20.20 y las 20.30 sucesivamente una serie de avistamientos. Se abre una instrucción enorme todos estos folios que tengo aquí por un teniente coronel entonces era comandante ahora se ha retirado de teniente coronel minuciosísimo uno de los mejores investigadores militares de ovnis que conozco con bastantes investigaciones realizadas. El hombre llega al final y dice sencillamente fechado el 25 de enero del 75 después de comprobar la seriedad de los testigos su indiscutible competencia en sus respectivos trabajos y falta absoluta de deseos de publicidad o notoriedad por razones que son obvias dadas sus profesiones ahora les explicaré que algunos eran pilotos y radaristas militares y una vez analizados todos los informes y descartando sin lugar a duda todas las posibles causas naturales del fenómeno por los motivos ya citados en uno de los párrafos se puede llegar a la siguiente conclusión o conclusiones que se trata que se trata de un objeto con masa suficiente para dar eco en radar en pantalla probablemente metálico con luz blanca brillante con destellos que no se conoce un tipo de aeronave de las características citadas que sea capaz de evolucionar como se deduce de las declaraciones de las tripulaciones y radares expertos que se desconoce por tanto la naturaleza del fenómeno no habiéndose identificado ni el tipo ni la nacionalidad ni la finalidad de sus evoluciones en caso de que se tratase de una aeronave o de aeronaves esto es el informe del teniente coronel del ejército del aire juez e instructor repito de carácter secreto no para la publicidad sino para el ministro y para los generales 25 de enero del 75 esa noche se produce a las 19.30 una serie de avistamientos uno muy importante de unos testigos en tierra que es un teniente coronel que va con su hija yo no sé si lo van a ver con claridad pero bueno más o menos por una carretera ven un ovni a las 19.45 un avión de Iberia el 098 que va de Tenerife a Las Palmas se encuentra de frente con un objeto con un ovni que al principio piensan que es un avión que viene justamente de Las Palmas porque miren ustedes que curioso viene por el radial 308 que es justamente el radial indicado para los aviones que van de Las Palmas a Tenerife 308 viene a un nivel distinto del Iberia 098 cuando va a cruzarse con él el ovni pasa por debajo del Iberia entonces los pilotos llaman a la torre y dicen oiga que me estoy cruzando con el otro avión pero es que esto no me parece un avión efectivamente control Las Palmas les dice que allí no hay tráfico que el único tráfico son ellos y el ovni se pone a la derecha del avión y los escolta como ustedes comprenderán ya efectivamente no se trataba de un avión a las 20.20 en Las Palmas se produce por parte de un radar que hay allí que se llamaba WV-8 en el pico de las nieves en el centro de la isla radar militar se produce en pantalla la captación de un objeto que el juez instructor denomina 02 lo ven en el radar calculan su velocidad mil kilómetros por hora que no es una velocidad excesiva pero sí excesiva y no permitida para los vuelos digamos entre islas a no ser que sean aeronaves a gran altura que ya llevan un plan de vuelo perfectamente programado y sí pueden volar por supuesto a más de 500 nudos y de repente el ovni el 02 captado por la pantalla de radar visto por los radaristas se coloca en el centro del asentamiento de radar de las bolas del radar y desaparece lógicamente del radar porque hay un cono ciego en esa zona como ustedes saben que no permite captar a los objetos bueno los radaristas expertos algunos con nivel 9 en la escala digamos de de perfección técnica sargentos suboficiales sobre todo etcétera salen fuera y efectivamente ven que sobre el centro de la isla encima del radar se está produciendo una cosa muy rara y es que hay un objeto que empieza a girar que empieza a dar vueltas que da destellos y que está quieto señores permanece ocho horas encima ocho horas el asunto es tan interesante que incluso uno de los suboficiales probablemente chusquero le pone al ovni un centinela y el pobre centinela aguanta las ocho horas a las 20.30 ese radar también capta otro eco esta vez en Tenerife un avión de Iberia aquí lo tienen que va hacia Tenerife el avión de Iberia ve mejor dicho el radar ve como hay otro eco otro ovni otro no identificado el 03 que se mueve con rumbo sur llega a hacer estacionario y vuelve hacia el noroeste o norte prácticamente pero antes se queda quieto deja pasar al avión de Iberia y cuando el avión de Iberia va a rumbo ya de aproximación hacia Tenerife entonces el objeto desaparece bien esta es un poco la secuencia más o menos hubo mucho más del asunto bueno pues llega el ejército del aire estudia esto deja con el culo al aire al teniente coronel y dice sencillamente bueno esto es otro de los informes del juez instructor donde se ve resumido toda la secuencia tanto el ovni captado por el radar como el avión de Iberia primero que es escoltado por la derecha por el ovni como el otro avión que va hacia Tenerife donde el ovni baja y sube deja pasar a la Iberia y luego se va bueno pues todo esto señores captado en radar por expertos por militares visto por tripulantes por pilotos expertos todo esto señores no es absolutamente nada esto en realidad ahí tienen ustedes el primer folio de este asunto pues esto no es más que lo siguiente vamos a ver si cazo el párrafo exacto porque me gustaría leérselo con exactitud sencillamente dicen que no hay constancia de la presencia física de un objeto en esa noche en las Canarias si soy capaz de ubicarlo pero bueno está por aquí pero no sabemos aquí está me parece después de un exhaustivo examental en que no hay elementos de juicio para asegurar que existiera un objeto físico en los cielos del archipiélago pero asimismo esta investigación tampoco puede evaluar con seguridad la causa origen o características de los hechos relatados es decir no hay objeto físico en el cielo pero no sabemos lo que es señores esto es genial y han dejado a su propio juez instructor con el culo al aire con perdón bueno ya para terminar el caso conocido muy bien en Cataluña 31 de marzo del 93 donde ya pues estos señores nos toman por el pito del sereno ustedes saben que ese 31 de marzo del 93 entre la una y las tres de la madrugada se produce una serie de avistamientos de ovnis por buena parte de Cataluña Baleares Mediterráneo Alicante Castellón Francia Inglaterra Irlanda si no recuerdo mal ven ovnis por todos los lados de todos los colores quietos encima de los campanarios encima de los barcos con forma de tren aquello es la locura la policía llama deja de llamar las emisoras bueno en Barcelona se volvieron todos locos bueno un desastre resulta que a los pocos días un organismo francés que como decía muy bien si no recuerdo mal ah no eso fue un programa de Guijarro ya me estudié Armandublé Javier Sierra bueno este es el documento que saca el NES francés un organismo de seguimiento de chatarra más o menos espacial y dice sencillamente que no que todo eso que se ha visto es chatarra espacial para que nos vamos a liar y que además corresponde a un satélite a la segunda a la tercera fase de un satélite ruso el Cosmos 2238 que fue lanzado desde desde la antigua Unión Soviética aproximadamente a las 18 hora local creo recordar que pone en la traducción francesa bueno y ahí se queda la cosa no no señor ahí no se queda la cosa observen ustedes este detalle for España ya sé que a muchos de ustedes no les dirá nada esto es un fax pasado desde Toulouse de donde procede este organismo a la fábrica de Almusafes en Valencia donde trabaja un famoso vampiro valenciano que es el que suministra esta información a los militares ahí lo tienen ahí tienen una de las muchas pruebas for España y esto sirve a los militares españoles al MOA para editar este informe sin ninguna investigación solamente con el fax que acaba de llegar de Toulouse que ha pasado por Almusafes Valencia y se ha ido derecho a Madrid chatarra espacial dice el comunicado de la fuerza aérea española con la mayor desvergüenza y además fíjense ustedes que por aquí dice aspectos destacables no hubo detectado el objeto identificado vamos en algún sitio de estos dos párrafos que no veo bien dice que no hubo motivo para una investigación exhaustiva meses después muchos investigadores catalanes y no catalanes hicieron un rastreo exhaustivo y les aseguro que hubo casos de avistamientos de ovnis ese 31 de marzo del 93 a cientos a cientos en el primer mapita que yo les he mostrado venían para no aburrirles unas de las series de horas de Francia y de España que no corresponden a la entrada como dice el ejército de chatarra espacial bueno pues esta es la historia nosotros llamamos a los Estados Unidos aquí tienen ustedes una carta del NORAD norteamericano y llamamos a los rusos los primeros los norteamericanos dicen que es imposible que se detecte la reentrada de una chatarra espacial porque en el momento que entra en las altas capas de la atmósfera se pulveriza y por tanto es imposible el seguimiento antes sí pero en el momento de la reentrada a 100 kilómetros por lo menos no los rusos dicen más dicen señores es imposible lo que dicen los franceses y es imposible lo que dicen los españoles porque el lanzamiento de ese satélite nuestro se produjo no a las 18 sino a las 2 de la tarde hora local española 2 de la tarde pero como es posible si los ovnis fueron vistos a la 1 a las 2 y a las 3 de la madrugada de ese 31 y por último ya para que vean ustedes cómo nos engañan esto todo esto que les he estado explicando un poquito son las manipulaciones esto es la verdad esto es lo interno esta es la normativa IG 45 algunos de los folios donde el juez instructor recibe órdenes pertinentes de cómo se debe comportar a la hora de investigar un fenómeno y por ejemplo le dice confidencial observen ustedes esto es secreto podría ir a la cárcel quizás por esto confidencial efectos secundarios si el testigo sufrió durante o después de la observación efectos de tipo tal fisiológicos pues si sufrió parálisis problemas oculares auditivos no sé qué no sé cuántos y le da toda una normativa abajo exactamente igual si tuvo efectos paranormales cambio de carácter distorsión del tiempo otros pérdida de memoria pérdida de cordura shock nerviosismo pánico se consultó algún médico fíjense ustedes lo que están leyendo es decir los expedientes nos están mintiendo y la normativa interior de ellos mismos los militares para sus propios jueces instructores nos está diciendo bueno por si acaso o no por si acaso contemplen ustedes todo esto y alguna cosa más por ejemplo si en la presencia de los ovnis confidencial pues hubo otros efectos radioactividad pola de calor tal fallos parada de motores interferencia televisión turbulencias polvaredas incendios etcétera 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 toda una normativa bastante rigurosa respecto al comportamiento incluso se habla de seres asociados creen ustedes que esto es normal seres asociados a los avistamientos de hombres ahí tienen ustedes esto no lo he escrito yo confidencial seres asociados con el fenómeno la altura apariencia vestimentas y el ser los tripulantes llevaban tipo color material bolsillo botones casco máscara gafas formas de entrar y salir de la nave pero oiga si es Venus pero si es un reflejo óptico en piedras de granito si son globos franceses si son caseríos volando más pues aquí tienen algunos más de las normativas internas sonidos emitidos actitud del testigo respecto a los seres si eran hostiles tipo de actividad que desarrollaban los tripulantes huellas dejadas por los tripulantes cantidad origen forma tiempo que duró la observación de los seres confidencial página 11 de la normativa nadie puede leer esto fuera del ejército del aire señores ustedes no lo han visto y en fin para terminar un listado de uno de los vampiros famosos de todo un poco lo que hemos visto donde todo está absolutamente explicado todo caseríos volando fabulaciones premeditadas Venus el último 31 de marzo del 93 chatarra espacial estrella Sirius Venus la luna menos Mary Poppins todo esta información está en el ejército del aire ha sido también facilitada por los vampiros por este vampiro al ejército del aire pero fíjense ustedes lo que por lo visto no sabía este vampiro se han fijado ustedes bien en este listado ¿verdad? se han fijado bien pues vean este esta sí es la verdad estos son dos documentos transferidos desde el mando operativo aéreo en Torrejón al ministro de la defensa entonces el señor Vargas sobre la verdad de los ovnis y tengan ustedes muy presente una columnita que está a la derecha vienen las fechas los casos y a la derecha hay una columna importantísima con la valoración que hace confidencial y secreta el mando operativo aéreo la cúpula militar no olviden que está desclasificando el tema ovni al ministro y no les voy a aburrir porque hay muchos nueves y muchos ochos y muchos siete pero les voy a decir uno que es increíble a ver si la cámara puede cazar el 24 de noviembre del 74 que lo acabamos de ver en Canarias el 24 de noviembre del 74 mi vista ya no da para tanto está por aquí un poquito más para arriba a ver si el cámara lo ve maravilloso cámara 24 de noviembre ahí está Canarias ven ustedes eso bien ustedes han visto que no era un objeto físico y que realmente eso no era nada que dejaban con el culo al aire al militar pues eche usted por favor señor cámara la cámara para la derecha y observe la la numeración que le dan más allá al caso un ocho no está mal esta es la verdad señores esta es la verdad ochos nueves siete en casos que luego el ejército del aire nos lo coloca como lo que hemos visto creo que es bastante elocuente lo que les he mostrado y este es el resto incluso para regalo ahí tienen un caso de rosas que no existe tampoco pero para el ministro la defensa así bueno siento haberme alargado pero creo que merecía la pena que ustedes tuvieran una pincelada de lo que está pasando se abre se abre el coloquio allí en frente perdón allí la segunda o tercera fila por ahí ya ya lo he visto ya lo he visto por favor puede preguntar yo quería señor Benítez hacerle algunas preguntas lo que pasa es que para hacerlas necesito mínimamente telegrafiar algún argumento ya sé intentaré ser lo más sintético posible vamos a ver la primera es en sendas cartas del teniente general chamorro chapinal y del jefe del CESID teniente general Emilio Alonso Manglano de ahí se deduce que los ovnis no son agresivos sin embargo yo le preguntaría a usted por qué a pesar de la deducción que se extrae de sendas cartas no se dice que sendas cartas son una verdad a medias que es la peor de las mentiras ¿por qué? porque está muy claro que ellos dicen en síntesis que no afectan estos objetos volantes no identificados no afectan a la seguridad nacional y yo pregunto ¿cómo es que no se dice que no afectan aquí en estas cartas concretamente que no afectan a la seguridad nacional cuando los objetos violan el espacio aéreo violan la seguridad nacional no se identifican a las torres de control aéreo civil no se identifican a los EVA a los centros de alerta y control aéreo militar no se identifican ante lo que es el DAA el sistema de defensa aérea activa o escamble e incluso en estos escambles estos objetos llegan a bloquear los mecanismos armamentísticos de nuestros cazas ¿por qué no se dice que estos dos máximos tenientes generales que representan a parte de la cúpula militar están manipulando dichas cartas? esta es la primera pregunta bueno vamos a ver mire lo más breve posible porque me he comido mucho tiempo yo creo que en esas dos cartas del general Chamorro que ya no está en el puesto de jefe del MOA y del general Manglano que le queda poco como ustedes saben muy bien el jefe del CSI de los espías pues no es que se diga una falsedad yo creo que ellos están diciendo la verdad es decir los ovnis no están afectando la seguridad nacional ¿por qué? porque desde la perspectiva de estos dos generales españoles no se ha producido agresión no se ha producido un conflicto bélico no supone una destrucción de instalaciones militares no supone una violación digamos con efectos secundarios del territorio del espacio aéreo español si se produce una violación del espacio aéreo pero no tiene unos efectos secundarios a la humana o por lo menos como nosotros la entendemos entonces por eso les digo que yo creo que si tiene parte de verdad esas cartas incluso cuando llegan a interferir a los cazas no se está produciendo entonces en esos momentos un potencial peligro para es un potencial peligro hasta que se comprueba por los mismos cazas y los radares de que los ovnis se van bien bueno la segunda pregunta en la carta en carta del 22 en el 93 que usted hizo junto con 500 firmas llegar al teniente general Manuel Quintana allí en la primera parte estoy totalmente de acuerdo con usted en la denuncia clarísima y bueno que a todas luces le hace a la cúpula militar pero en la segunda parte dice usted tenemos la obligación de informar que el CEI o sea que nuestros amigos que usted comentaba antes Vicente Juan Ballester Olmos y Juan Plana Cribillen que son los máximos responsables tenemos la obligación de informar que es que es una estructura o una institución momificada yo pregunto tenemos esa obligación moral cuando el MOA manipula y engaña a la opinión pública amparándose amparándose en parte de las conclusiones de estos dos señores y del CEI no y y el gran fallo el gran fallo en este caso del MOA es no haber es no haber calculado la torpeza y la ineptitud de dichas conclusiones bueno mire usted yo creo que cuando la opinión pública no tiene conocimiento porque no tiene por qué tenerlo de una cosa tan puntual como es de que un organismo como el CEI hasta hace prácticamente tres meses estaba momificado y a raíz precisamente de este movimiento ha empezado un poco a resurgir tímidamente haciendo conferencias y un boletín que paga la generalidad creo o subvención aparte la generalidad pues tenemos la obligación moral por lo menos a ciertos sectores de la opinión pública que siguen estos temas de decirle señores ojo todas o casi todas las versiones y las impresiones perdón a la opinión pública sí pero al ejército no cuidado no no si en realidad esa carta va dirigida al ejército pero sobre todo a la opinión pública bueno entonces y la prueba es que el ejército ni nos ha contestado ya ya bien entonces tenemos la obligación moral de decirle a la opinión pública oiga ojo que parte de los militares están trabajando si no todos en la desclasificación se están apoyando en unas informaciones viciadas todo eso de los globos franceses y otras informaciones y los reflejos ópticos y los reflejos en radar y etcétera están proporcionados por estos dos señores y sobre todo por el vampiro valenciano vamos a decir las cosas con claridad y esto es lo triste y esto lo tiene que saber la gente de una vez tercera pregunta piensa usted ejercer algún tipo hay mucha más gente que viene a hacer preguntas me permite una última pregunta ha dicho dos va por tres no no he especificado cuántas piensa usted ejercer algún tipo de acción legal contra el ejército del aire y contra el CSIT porque si así es aquí tiene un humildísimo colaborador que firmará una y mil quinientas veces si hace falta mire usted vamos a esperar a que se concluya el proceso completo de desclasificación militar que como han visto de repente ha sufrido un frenazo increíble vamos a esperar a que concluya creo que vamos no exagero si echamos por lo menos un año y pico todavía para que terminen de salir los otros treinta y tantos expedientes que dicen tener después si sigo vivo esperemos que sí sí esperemos entonces haremos todas las acciones legales pertinentes que se puedan hacer incluso fíjense ustedes que alguna de las personas que ustedes conocen por los últimos acontecimientos en la prensa ha sido metida en prisión por falsificación de documento público no olviden ustedes que estos documentos son propiedad del contribuyente español esto es una investigación pagada por nosotros todos si esto está falsificado habrá que ver si legalmente jurídicamente esto también puede ser considerado documento falsificado falsificación de documento público entre otras cosas muchas gracias aquí delante por favor micrófono micrófono aquí delante por favor hola buenas tardes me llamo antonio y yo no haré ninguna pregunta pero sí que me gustaría y viene al caso a contar lo que me sucedió en septiembre yo hice unas fotografías con vista de monse de rap y pensando que bueno voy a ser breve ¿no? el caso es que cuando fui a recoger las fotos me perdieron los negativos eso fue en fotopix hice una reclamación y me dijeron bueno fui varias veces y hice una reclamación escrita y bueno no me han contestado y me dijeron que lo único que podían hacer de las fotos porque me dieron fotos de la familia que hacer de esas fotos negativos pero claro los negativos originales me los perdieron entonces yo me pregunto si el ejército no estará metido en fotocris también simplemente gracias pues mire usted yo ya puede usted pensar lo que quiera porque no es el primer caso ha habido bastantes más casos ha habido cantidad de casos incluso que se los ha llevado el ejército del aire y hasta hoy y nunca más se supo pero bueno eso habría que investigarlo por lo menos tratar de investigarlo porque a lo mejor tiene allí en esa casa de fotos a un aficionado al fenómeno ovni y se los ha llevado a su casa no sé hay otra por favor referente al ejército español ¿se podría poner de pie? ¿no puede ser también que el ejército español no sea culpable y venga de las naciones unidas por ejemplo? esa es una excelente pregunta y me alegro que me la haya hecho porque se me ha ido el santo al cielo antes les he comentado que todo esto tiene que obedecer algo miren ustedes los militares sobre todo los que están trabajando en la desplasificación son pilotos de combate es decir gente técnicamente muy preparada muy competente muy competente y están cumpliendo órdenes y esas órdenes no vienen sencillamente del capricho de un generalito eso es una consigna y algún día nos enteraremos y algún día nos enteraremos y una consigna que viene probablemente de un sitio que tiene forma de pentágono o de la OTAN se abre una desclasificación en un país y se observa el fenómeno psicológico de sus consecuencias y repercusiones y además si se puede se desmantela el tema no hay otra explicación para semejantes barbaridades y las que quedan por salir bueno siento haberme comido un poco el tiempo del siguiente pero se me ha ido el santo al cielo les agradezco muchísimo la atención y espero que nos veamos en otra oportunidad gracias un Jesús vital divertido con un profundo sentido del humor generoso y libertario es descrito en los cinco volúmenes de Caballo de Troya un libro polémico que ha vendido más de dos millones de ejemplares en el JJ Benítez controvertido periodista español cuenta también algunos detalles que para la iglesia católica pueden sonar a sacrilegio que la Virgen María no era virgen que Poncio Pilatos era demente que Jesús no fundó la iglesia que las mujeres también formaron parte de los apóstoles que la relación de Jesús con su madre era en ocasiones tirante porque ella quería convertirlo en guerrillero y mil cosas más que nos muestran un Jesús muy humano JJ Benítez dice que él no está seguro de tener la verdad que ha investigado el tema hasta en sus más mínimos detalles que ese Jesús con el cual se ha topado le encanta y quiere compartirlo con sus lectores para que se convierta en su amigo y cómplice JJ dos millones de ejemplares del caballo de Troya que ya va además en su quinto volumen ¿a qué se debe su éxito? no tengo ni idea me lo ha preguntado más de una vez pero no tengo las claves no lo sé yo soy un periodista que escribe lo que ve que investiga a fondo que no le gusta escribir pero aprendió la disciplina del periodismo y procura que el lenguaje sea directo y probablemente el personaje central Jesús de Nazaret sigue sigue teniendo mucha popularidad tiene una gran vigencia es un gran desconocido ¿en qué se diferencia después de tantos años de investigación su concepción de Jesús de Nazaret de la concepción católica ortodoxa fundamentalista? a Jesús de Nazaret a su parte divina se le ha colocado siempre en un altar muy lejos muy a oscuras muy severo muy fiscal y yo tengo ahora una concepción de amigo yo hablo con él yo discuto yo me peleo con él en definitiva ¿quién fue Jesús? yo creo que Jesús de Nazaret fue un mensajero o un recadero de lujo alguien que vino a traer un recado un mensaje ¿y cuál era ese mensaje? porque somos inmortales que aquí no ha venido a redimir de nuestros pecados a nadie ni a salvar ni a condenar simplemente a recordarle a la gente algo que estaba olvidado o que no se conocía que hay un Dios que no es un fiscal repito y que nos da un pasaporte diplomático cuando cuando él crea nos crea o nos concibe que es un pasaporte de inmortalidad pero es un mensaje de alguna manera recordarnos que existe un Dios un creador un padre es un mensaje de amor claro exacto es que hasta ese momento Dios no era amor Dios era justicia Dios era castigo Dios era alguien que estaba con una espada esperando que alguien se moviera un poco a la izquierda o a la derecha para darle y es todo lo contrario y además nadie había garantizado a la humanidad que fuera inmortal y Jesús de Nazaret viene simplemente a decirle a la gente algo que es magnífico lo suyo es una novela es una ficción es un relato periodístico es una investigación de 12 años el caballo de Troia 5 tiene más de 2000 fuentes informativas de todo tipo desde las leyes mosaicas al derecho romano la arqueología la historia etcétera 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 las personas creen que yo tengo mucha imaginación y no es cierto es una investigación muy dura muy fuerte sobre Jesús yo en el año 75 empecé a trabajar como periodista en un tema que me fascinó que es la sábana santa de Turín el santo sudario como una nota más y caí en la trampa que fue lo que tanto le llamó la atención de esa nota pues la imagen que aparece en ese lienzo que está en la ciudad italiana de Turín de la mano de la ciencia viene a decirnos que la resurrección fue cierta como un hecho físico no como un hecho de fe o como un hecho de creencia religiosa sino científicamente cierto científicamente cierto no consiguen explicarlo del todo porque la ciencia todavía no ha llegado a esas profundidades y a mí aquello me atrapó me pareció fascinante y entonces me interesé por la figura de Jesús que yo la tenía muy olvidada muy congelada en el frigorífico en la nevera usted sigue siendo creyente cree en Dios yo creo en el Dios de los católicos no Dios no es católico cristiano es Dios es Dios yo creo en Jesús de la Zareta pero usted es católico hombre a mí me bautizaron católico pero quizás para mi desgracia no soy practicante soy alguien que tiene la necesidad de dudar y la necesidad de buscar y creo profundamente en Dios pero un Dios no fiscal un Dios de auténtica esperanza buena persona que además me crea inmortal desde la concepción y eso me da una gran confianza son cinco volúmenes los que usted ha escrito hasta el momento el último el caballo de Troya cinco rápidamente cómo haría una sinopsis de cada uno bueno quizás el primero es el el caballo de Troya uno es el más duro es una es un un testimonio una investigación especialmente sobre la pasión y muerte de Jesús de Nazaret que yo creo que fue tremenda mucho más violenta de lo que nos han contado el Nuevo Testamento las iglesias en general pasan muy de puntillas por encima de este de esas horas no sé si porque tienen miedo o porque los evangelistas no fueron muy buenos periodistas y es un libro muy difícil muy duro que pone la carne de gallina que hace llorar a las personas porque el sufrimiento fue terrible es una gran crónica es la crónica de un periodista podríamos decirlo así que está presente minuto a minuto en todas las torturas y el número dos el dos el tres y el cuatro son una investigación sobre la digamos la infancia los primeros años de la vida de Jesús de Nazaret su supuesta vida oculta que no fue tan oculta sino que volvemos a decir no fue contado y entonces alguien interpreta como vida oculta pero en realidad es que a nadie le preocupó contarlo y ya los últimos volúmenes es la parte de las apariciones de Jesús después de la resurrección que son más interesantes más numerosas y creo yo más importantes de lo que nos ha contado el Nuevo Testamento ¿Cómo eran las relaciones de Jesús de Nazaret con su madre? Pues de acuerdo a las investigaciones que yo he realizado y que se publican en estos libros no eran muy cordiales hay una deformación creo yo que por culpa de la historia sobre la figura o el personaje de María se le ha pintado y se le venera como una persona sumisa sin voz ni voto con un carácter tédil casi casi medio tonta y yo creo que no era así ¿Era fuerte? era una nacionalista contra el imperio romano muy fuerte un carácter recio una mujer que por su situación social además y el marco geográfico histórico de Israel era una mujer que tuvo que sacar adelante a su familia su esposo José seguramente falleció cuando Jesús era muy joven tenía unos 14 años aproximadamente José tenía en ese momento unos 39 bueno probablemente era un poquito mayor que María María se casa de acuerdo a la ley judía y a las costumbres cuando ha tenido la primera menstruación es decir a partir de los 12 años y medio 13 años y José tendría poquitos más eran jóvenes los dos entonces María tiene una idea muy clara de lo que va a ser su hijo Jesús por el anuncio del ángel sobre todo ella lo interpreta como un libertador político como un guerrillero y se equivoca del todo porque Jesús ni es un guerrillero ni es un político y le trae al fresco absolutamente todo esto es más yo creo que tiene choques con la familia pero hay digamos pruebas testimonios que den cuenta de esta fricción de ese desacuerdo si yo creo que hay bastante documentación y en el caballo de Troya 6 que saldrá a Dios mediante el año que viene por Navidad ¿ya lo está terminando o ya acabó? no, no he empezado esa documentación que es impresionante sobre la vida de predicación de Jesús nos muestra los múltiples choques con María con su familia los evangelios no cuentan que al principio la familia no entiende nada no entiende por qué Jesús predica lo que predica por qué habla de lo que habla en vez de dedicarse a tomar la espada e irse a la selva a luchar y entonces hay una fricción muy poderosa que yo creo en la investigación que yo tengo a Jesús le produjo un verdadero problema Jesús lloró seguramente a cuenta de ese alejamiento de su propia familia esto no lo cuenta el evangelio probablemente porque no querer dejar mal a la familia JJ Berites cree que efectivamente existió el fenómeno de la anunciación yo creo que sí existió el anuncio del ángel pero el anuncio me parece a mí con todos mis respetos yo puedo estar equivocado yo puedo estar equivocado el anuncio fue deformado posteriormente con el paso del tiempo de la misma manera que la buena parte de los evangelios y por supuesto del antiguo testamento se ha metido la mano están deformados por los historiadores por los cronistas por los propios cronistas o los discípulos de los evangelistas por los segundos o terceros o quintos discípulos que hicieron las copias de los evangelios yo creo que Jesús nunca caminó sobre las aguas yo personalmente dudo que Jesús fundara ninguna iglesia porque era muy liberal Jesús nunca monopolizaría la verdad aun teniéndola porque era tremendamente respetuoso con las ideas de todos y el mensaje que él vino a traer no era necesario de ninguna estructura seguramente la iglesia es un mal menor que funda el genio del marketing que es San Pablo ¿usted sostiene que María Santísima no era virgen? yo sostengo que María la madre de Jesús repito con todo mi respeto no pudo ser nunca virgen primero no era necesario a mi lo que me interesa es la maternidad no la virginidad seguramente fue un invento del siglo IV y hay una gran documentación sobre eso por otro lado si hubiera sido virgen si hubiera tenido a Jesús siendo virgen no desposada las leyes judías señalaban con gran fuerza que el hijo sería bastardo es decir manzer y eso significaba la ruina absoluta para él y para su familia no tenía derecho a herencia no tenía derecho a trabajo no tenía derecho a ni siquiera estar presente en un juicio era la escoria la basura de la sociedad y nada de eso sucedió Jesús se dirigió a la gente habló con la gente leyó en las sinagogas comía con los pobres con los ricos si hubiera sido bastardo nada de eso hubiera sucedido ¿por qué? porque nadie en aquel momento consideró que el niño era consecuencia o fruto de una virgen no desposada eso repito es un invento de un papa que se llamó Silicio en el siglo IV pero de todas maneras la iglesia a través de sus papas el último el actual ha ratificado el dogma de la inmaculada concepción yo lo digo con todo mi respeto repito puedo estar perfectamente equivocado pero hay una tendencia natural o un sentido común que a uno le lleva a pensar cuando estudia esas leyes que eso es un invento de la historia que no era necesario Dios puede hacer cualquier cosa puede dejar embarazada una persona una mujer por obra del Espíritu Santo yo eso no lo niego Dios puede hacer eso y cosas más interesantes todavía pero repito Dios es muy sensato y no crea problemas adicionales los problemas adicionales los creamos nosotros ¿cómo era la familia de Jesús? nunca se nos habla de sus hermanos de sus hermanas bueno por lo que yo sé por lo que yo he investigado y por lo que yo he recibido era una familia bastante normal había una oveja negra como en todas las familias con muchos problemas para María y sus hermanos una persona que era uno de los hijos uno de los hermanos que era un rebelde que quería ser terrorista tuvo varias hermanas que trabajaron profundamente al lado de su madre y de su hermano mayor cuando sobre todo desaparece la fuente principal de ingresos que es su padre tienen que vender palomas tienen que trabajar la tierra tienen que hacer tejidos tienen que vender cosas por la calle es una familia extraordinariamente humilde con muchos problemas pero que sale adelante ¿qué otros oficios desempeñó Jesús que no se conozcan normalmente? no fue solo carpintero fue carpintero fue un buen evanista de que se llama de interior y de exterior lo que hoy se podría decir que es un constructor de casas donde entra la carpintería un maestro un maestro parece ser que fue jefe de un almacén de aprovisionamiento de caravanas en Nazaret el hombre se hipotecó hasta las cejas para salir adelante fue un hombre que trabajó en la mina en las forjas que fue pescador maestro es decir guía lo que hoy entendemos como un guía como un traductor ¿a partir de qué momento Jesús es consciente de su condición o de su naturaleza divina? yo creo que es a partir de los 25 27 años cuando él ya ha salido de Nazaret ya él conoce un poquito el Mediterráneo él viaja más de lo que se supone lo hace en incógnito y él bueno empieza a darse cuenta de que todo su trabajo toda su misión es servir al Padre a ese Dios magnífico y bondadoso para traer un mensaje pero no el que nos cuentan las iglesias ahora sino otro más interesante usted ha sostenido en esta entrevista que Jesús resucitó más veces de las que se conoce por la escritura bueno él resucita una vez es decir él vuelve a la vida y él entiendo que se aparece bastantes más veces de las que nos dicen los evangelios y incluso apariciones de gran trascendencia sobre todo a las mujeres lo que ocurre es que como la sociedad judía era una sociedad muy machista no recoge en los evangelios para nada la importancia de la aparición de Jesús a las mujeres donde les da una serie de normas de consejos y de disposiciones que las equiparaba exactamente igual al hombre y que solamente escogió a los hombres a los apóstoles eso es falso eso es una manipulación histórica que mujeres realmente le acompañaron y estuvieron con él había un grupo aproximadamente de 10 o 12 también que tenían otros trabajos otras misiones y que iban constantemente con él eso fue un gran escándalo en la época de Jesús porque las mujeres repito eran ciudadanas de segunda división no teme usted JJ realmente estar tergiversando a uno de los personajes más grandes de la historia de la humanidad al principio sí me lo planteé y dije quién soy yo para lastimar a nadie pero después es como si una mano invisible con una fuerza muy poderosa estuviera empujándote y te diera la documentación y la información y los datos y te estuviera alentando ¿lo han descomulgado? no no actúan de otra manera peor que es por la espalda pero digamos supone uno que en los sermones en los púlpitos en las iglesias descalifican su obra sí por la espalda y en algunos casos públicamente pero la mayor parte de las veces con una crítica subterránea pero yo le voy a decir una cosa no me preocupa demasiado nunca ha sentido temor he sentido temor a no entender bien lo que yo tengo que transmitir a usted lo hubieran quemado en la época de la inquisición y hace 100 años las personas tienen derecho a pensar por sí mismas tienen derecho a equivocarse tienen derecho a dudar tienen derecho a discutir con Dios y yo puedo estar equivocado ¿admite que puede estar equivocado? por supuesto pero ¿quién soy yo para tener la verdad? ¿cuánto de verdad se atribuye realmente en todo lo que dice? no yo no me atribuyo nada yo lo que creo es que la información que sale en estos libros hace vibrar a las personas ¿las pone a pensar? las pone a pensar no deja indiferente a nadie el corazón vibra y eso es muy importante porque de eso se trata ¿el libro de Urantia su inspiración? es una de las fuentes no la más interesante ni la más importante hay más de 2000 en el último volumen ¿el libro de Urantia? ¿de qué trata? ¿quién lo escribió? ¿en qué época? bueno es una supuesta revelación de seres del espacio ángeles podríamos resumirlo hacia los años 30 aparece poco más o menos en el transcurso de una noche manuscrito pues como 3000 páginas ¿es verdaderamente un documento? ¿es interesante? ¿es fascinante? ¿a usted lo atrapó? es fascinante a mí me atrapó pero no puedo demostrar que sea al 100% la verdad como ni siquiera puedo demostrar si yo la tengo JJ si el libro de Urantia no fue su única fuente de inspiración y de investigación ¿cuáles fueron esas otras fuentes? en esas fuentes casi todas están explicadas en los caballos menos una que no se la voy a decir ¿por qué? ¿será su imaginación? no porque entiendo que es una fuente que debe ser conocida cuando yo me muera no ahora ¿la tiene en un sobre? ¿la ha depositado en su esposa? no, la voy a escribir ¿será el caballo de Troya número 7? no, no, no la voy a escribir y si se considera oportuno cuando yo me vaya se puede hacer público ¿un contacto extraterrestre? no se lo voy a decir pero es algo que a usted se le dicta se le tiene que venir de afuera es decir no es una fuente material de carácter histórico es una fuente tan fantástica que no la creería que no se la creería ¿no le resta eso credibilidad, seriedad fundamento a su obra? no, por eso no la voy a hacer pública estoy hablando con usted de algo importante pero no le estoy diciendo que es porque se derrumbaría automáticamente todo lo que ha escrito a los ojos de la ciencia o de la historia no no, simplemente le vuelvo a decir porque es más fantástica de lo que usted pueda imaginar ¿usted a veces no se siente un charlatán? no yo procuro hablar lo menos posible lo que pasa es que a veces no tengo más remedio que contar y hablar y expresar estas cosas pero le aseguro que yo cuando estoy investigando y estoy trabajando paso siempre de desapercibido y de incógnito yo he estado como cuatro veces en Colombia y nadie se ha enterado y nadie se ha enterado no te voy a ir mi ongo aquí no yo ahí si no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!